Es lo que siento que vas a durar Con tu física y tu química También toda la tuya La tuya baja ya te tira Y tu boca solo mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Con tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza ha hecho así Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche en los Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche en los Con tu filosofía Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tú me llevas a otra dimensión Tú me llevas a otra dimensión